Y la gente sigue comprando las entradas para lo que es el show que se va a estar realizando. En La Pedrera viene Maluma, un espectáculo internacional. Vengo a comprar tres entradas para mi hija, la compañerita del colegio y para mi nuera. Bueno, no se podían escapar las chicas, le tocó a usted. Sí, me llamó por teléfono del colegio, mami, que la están vendiendo, entonces así viene. Ahora compra su entrada y ya su hija es contenta, usted contenta. Sí, sí, o si no me mata. ¿Qué entradas van a comprar? Platea, la de 800. Bueno, les gusta Maluma, me imagino. Me encanta. No tanto lo que canta, sino también chico, puede ser. No, sí, también, también. A disfrutar, entonces. Vamos a salir corriendo la felicidad. ¿Viene a comprar la entrada de Maluma? Sí, pero... ¿Por usted? No, por mis hijas, por mis hijas. ¿Por sus hijas? Sí. ¿Desde qué hora que está acá? No, recién llegó. Ah, recién. Sí, vino mi sobrina antes. ¿Viniste a comprar la entrada para vos, para alguien más? Para mí, mi señora. ¿Cuándo vas con tu señora? ¿Te da un poco de celo o qué va? No, no. Perfecto. ¿A vos también te gusta Maluma? Sí. Ah, bueno, fachero el bá. ¿La entrada para usted, para alguien? Para mi hija, que tiene 13 años y bueno. Bueno, no quiere regalo de cumpleaños, que se aproxima, quiere la entrada. ¿Tiene alguna canción? No, yo no, mi hija. Ya me ha dicho que me tengo que poner las pilas y apretármelas a todas. Me imagino emocionada. La cara de mi felicidad lo dice todo igual. ¿La entrada es para vos? Sí, para mí, sí. Sí, tendría que estar en la facu, pero bueno, estoy acá. Bueno, pero hoy dijiste, bueno, hoy el permitido. Sí, olvídate, sí, sí, tal cual. Primero, pedí disculpas a toda la gente que se quedó afuera ayer, porque la verdad que no esperábamos tanta gente por ser el primer día de entrada y bueno, hubo mucha gente que por tema de horario tuvimos que cerrar el local y quedó afuera. Así que les pido, bueno, obviamente paciencia a la gente. Ahí va a haber entrada para todo, pero bueno, hay que tener paciencia porque es mucha la gente. Con respecto al tema de horario de entrada, vamos a estar vendiendo entradas. De las 9 de la mañana a 12.30 y de 5, de 17 horas a 20.30. Con respecto al tema de medios de pago, por el momento es contado efectivo, tarjeta de crédito en un pago, ya sea Visa, American Express o Mastercard. Y respecto al tema de valores, arrancan a partir de los 660 pesos. Tienen 660, 770, 880 y la VIP 1870. Tienen 660, 880 y la VIP 1870. Tienen 660, 880 y la VIP 1870. Y respecto al tema de valores, vamos a ver, 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 vamos a ver. Gracias por ver el video.